Desafíos matemáticos Antes de comenzar, quiero invitarte a la búsqueda del tesoro donde podrás ganar un celular completamente gratis. Más información en la descripción de este video. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprenda en Casa del 4 de marzo para el sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es los misterios del plano cartesiano. Responda a las siguientes preguntas. ¿Qué es un plano cartesiano? ¿Qué son las coordenadas? Registra tu respuesta en tu cuaderno. Recuerda que un plano cartesiano es un espacio en donde puedes ubicar puntos. Las coordenadas de un plano cartesiano son dos números que indican dónde se localiza un punto en un plano cartesiano. Además, es una herramienta que permite localizar puntos a través de coordenadas. Ayer observaste que primero se escribe un número que está en el eje X y que se llama abscisa. Luego se coloca una coma y después se escribe la coordenada o el número que está en el eje Y. Abre tu libro de desafíos en la página 91. Desafío 42. Lee la consigna y el inciso A. En el plano cartesiano que ya recortaste, en la página 161, localiza rápidamente los tres pares de coordenadas. No se te olvide el orden de las abscisas y ordenadas. En las coordenadas 3,0, ubicamos el 3 en el eje X y no se puede avanzar sobre el eje Y porque su valor es 0. Así que se coloca el punto. ¿Cómo localizaste el punto 8,0? El 8 en el eje de las abscisas y no se pudo avanzar en el eje de las coordenadas porque también su valor es 0. Así que quedó 8 y ahí se colocó el punto. En las coordenadas 5,0 sucede lo mismo. Se localizó el eje de las abscisas o eje de las X el 5 y ahí se llegó. Luego se localizó el siguiente número del eje de las coordenadas, es decir, en el Y. Pero como es 0, no se puede avanzar. Así que hasta ahí llegó que es el punto de las abscisas X. ¿Qué sucede si uno de los puntos localizados? Encontrarás una línea horizontal que estaba escondida con esos puntos. Descubriste una línea. Ahora localiza en tu plano los puntos del inciso D, 5,8, 5,2, 5,6. Utiliza un color diferente para marcar cada uno de ellos. Observa muy bien si une los puntos que acabas de localizar, puedes obtener una línea vertical. Resuelve la pregunta. ¿Qué característica tienen las coordenadas de la primera línea que localizaron? Los números que se buscan en el eje X cambian, pero sus ordenadas son iguales a 0 en los 3 casos. ¿Cómo es esa recta con respecto al eje X? La recta quedó dibujada sobre el eje de las abscisas X, que podemos decir que es una recta. Esta recta es paralela al eje Y y en la recta vertical como el eje de las Y. En esta recta que obtuviste es paralela al eje de coordenadas, es decir, corren en la misma dirección y nunca se van a tocar. ¿Ya observaste qué características tienen las coordenadas de los puntos que forman esta recta? Espero que sí, porque ahora resuelve el último reto a superar. Localiza 2,9, 4,9 y 7,9. Luego 3,2, 3,5 y 3,7. Ten presente que al escribir una coordenada, el primer número siempre corresponde al eje X o al de las abscisas. Y el segundo número siempre corresponderá al eje de las ordenadas o de las Y. El reto de hoy es el siguiente, preséntale a alguien de tu familia los ejercicios que realizaste en esta sesión, con toda seguridad les serán muy interesantes. Seguimos con geografía, el tema es agricultura y ganadería en el mundo. Para iniciar recuerda, los alimentos provienen del campo, de donde se obtienen por medio de actividades como la agricultura y ganadería. La agricultura es el conjunto de técnicas, procedimientos y saberes empleados para cultivar la tierra, con el objetivo de producir alimentos de origen vegetal, tales como la fruta, hortalizas y cereales, entre otros. Los principales factores naturales que intervienen en la producción agrícola son el tipo de clima, la disponibilidad de agua, las características del suelo y el relieve. Si observas el mapa, se encuentra en la página 92 de Aquiles del Mundo, puedes ver que en la producción de cereales básicos como el arroz, trigo y maíz, sobresale América, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y en Asia destaca China e India. En el mapa también puedes ver que México está pintado de color verde, lo cual significa que tiene una alta producción de granos básicos y el símbolo que aparece sobre el territorio nacional es del maíz. En el mundo se practican varios tipos de agricultura en los diferentes países. Hay lugares del mundo donde se lleva a cabo una agricultura extensiva, en la que se emplean herramientas como la yunta. En esos casos se aprovechan las temporadas de lluvia para el riego y se usa el estiércol de los animales como abono. En algunos países desarrollados como Estados Unidos de América, Canadá y Francia, se practica una agricultura intensiva o moderna. Este tipo de agricultura, la tierra se cultiva dos veces al año, se emplean agroquímicos como fertilizantes y hay un sistema de riego artificial. Dentro de la agricultura moderna de países como China y Estados Unidos de América, hay lugares donde se produce el cultivo en ambientes y condiciones controladas para optimizar el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Otra de ellas es la agricultura ecológica. Se lleva a cabo en algunos países desarrollados y en ciertas regiones de las naciones con menor desarrollo. Tiene como objetivo primordial producir alimentos más saludables y con alto nivel nutricional. Por ello no se emplean agroquímicos ni fertilizantes y de esta manera se busca cuidar el ambiente. La ganadería consiste en la crianza de vacas, cerdos, borregos, gallinas y otros animales para obtener carne, leche, huevo, manteca y miel, entre otros alimentos. O materias primas como lana, miel, seda o plumas. Con los cuales se elaboran prendas de vestir, calzado y una gran variedad de productos. La ganadería es una de las actividades económicas más antiguas que practica el ser humano. Se lleva a cabo en muchas regiones del mundo y de acuerdo con las condiciones del medio es más común un tipo de ganado que otro. En la ganadería extensiva se crían a los animales, se lleva a cabo al aire libre, aprovechando al medio que los rodea. Se utilizan los recursos como los pastos y arbustos que crecen de forma natural para que el ganado se alimente. En este tipo de ganadería se obtienen los productos de mayor calidad. La ganadería intensiva es la que se lleva a cabo en espacios cerrados, también es llamada estabulada. Consiste en la crianza de animales en espacios confinados como granjas o establos. Ahora observa el mapa de la página 93 de Atlas del Mundo, donde vienen de manera detallada la producción ganadera que existen en diferentes países. Los principales tipos de ganado que se producen son el vacuno, ovino, el porcino y las aves de corral. El reto de hoy es el siguiente. Platica con tus familiares sobre lo que aprendiste el día de hoy sobre la agricultura y la ganadería en el mundo. Observa si en tu comunidad se trabajan actividades productivas. Seguimos con lengua materna, el tema es recordando quiénes somos. Nuestros valores e ideas del mundo, así como nuestras costumbres y conocimientos, se han resguardado gracias a la tradición oral, la cual salvaguarda nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia. Conoce la definición de tradición oral. Se define a la tradición oral como todas aquellas expresiones culturales que se transmiten de generación en generación y que tienen el propósito de difundir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Forman parte del patrimonio inmaterial de una comunidad y se puede manifestar a través de diferentes formas habladas, como por ejemplo cantos populares, cuentos, mitos, leyendas, poesía. Podemos identificar que la tradición oral en los pueblos indígenas es un componente central de nuestro comovisión, de nuestra lengua y de nuestra cultura y que las narrativas orales y escritas nos remiten a historias sobre el origen de los pueblos, sobre los dioses creadores del hombre o sobre la relación que tenemos con la naturaleza. Por medio de estas narrativas se producen las enseñanzas, los valores y los pensamientos que determinan las formas de interacción social al interior de nuestras comunidades. Ahora se ha aprendido que mediante la preservación de la tradición oral y de sus narrativas orales y escritas, los pueblos indígenas dan continuidad histórica a sus lenguas y a su cultura y a la vez establecen puntos de contacto con las situaciones y fenómenos contemporáneos que sin duda les afectan al igual que el resto de la población mexicana, como por ejemplo la destrucción de la naturaleza o la pérdida de valores que nos hacen ser mejores seres humanos. Recuerda que es importante que te pongas en contacto con tu maestro o maestro para pedirle orientación y apoyo para explorar la relación del tema de otras asignaturas, por ejemplo en español, sexto grado, bloque 3 del LTG, adapta un cuento como obra de teatro. El reto de hoy dice el siguiente, pregunta a tus familiares acerca de la historia de tu comunidad, pídeles que te cuenten cómo eran antes, si saben cómo se originó y los cambios que han tenido y lo que se conserva en sus tradiciones, usos y costumbres. Seguimos con historia, el tema es degradación de desechos orgánicos e inorgánicos. Toma en cuenta que muchas acciones inciden en el deterioro de nuestro planeta, por ejemplo, se contamina el aire con gases producto de la contaminación o en muchos casos se producen residuos o desechos que generamos los seres humanos. ¿Qué significa la palabra degradación? Hablando de basura y desecho se refiere a los cambios biológicos que se dan en el suelo o de la composición de restos de animales, plantas o algún objeto fabricado por los seres humanos. En tu libro, en la página 90, aporta algo acerca de la degradación. Después de usar los materiales, lo que sobra y que ya no es de utilidad se convierte en material de residuo o desecho. Pero como la mayoría de los materiales o recursos los obtenemos de la naturaleza, de alguna manera tienen que volver a ella. Es importante ver cómo se separan los desechos, en orgánico e inorgánico. Pero antes de continuar con este tema, conoce un poco más del tiempo de degradación de los materiales de desecho observando la siguiente tabla. Ahora revisa los materiales y piensa cuál crees que tarda más años en degradarse. ¿Cuál de estos objetos crees que tarda menos tiempo en degradarse? Es decir, entre 3 y 4 semanas. Ese es fácil porque ya la conocemos. Los restos de comida. ¿Algo que se degrade en un año? ¿El papel? Correcto. Sí, casi todo el papel y el cartón se deshacen en un año. ¿Cuál sería el siguiente? Los 30 años son para la lata de aluminio, al igual que para los envases de leche que están compuestos de cartón, plástico y aluminio. ¿Y para el unicel, 50 años? No, el doble, 100 años. ¿Y cuánto crees que dure la degradación de una bolsa de plástico? 150 años. ¿Y una botella de plástico? En este caso es variable, pero puede ir de 100 a 1000 años. La pila puede tardar más de 1000 años. Y así llegamos a materiales que duran hasta 4000 años antes de integrarse en la naturaleza, como el vidrio. Con las pilas vale la pena hacer paréntesis porque ocurre algo particular. Para saber de qué se trata, analice el siguiente texto. Seguramente has notado que en algunos lugares se recolectan pilas usadas o hay contenedores donde se pueden depositar. Porque no es recomendable tirarlas en cualquier lugar. Es un proceso de degradación. Se libera sustancias muy tóxicas que dañen el ambiente. Revisa la página 90 y toma las ideas principales. ¿Cuál es la diferencia entre residuos y desechos? La respuesta tiene que ver precisamente con el propósito de la separación de estos materiales a los que ya no les damos ninguna utilidad y los denominamos como basura. Todo lo que termina en la basura es un desecho, pero hay materiales que todavía pueden tener un valor en sí mismos al ser utilizados o reciclados, como el cartón, plástico o vidrio. Estos serían ejemplos de residuos. Al separar los residuos los podemos seguir aprovechando y así podemos reducir la formación de basura. Revisa la página 89 del libro de texto. Observas como en las tres R's hay dos específicamente en las que nosotros podemos incidir, que son el reuso, por ejemplo, usando varias veces la misma bolsa o botella. Y la reducción, pues podemos utilizar al mínimo algunos recursos que sabemos que dañan el ambiente. Toma nota de estos cuatro consejos que pueden llevar a cabo para disminuir la generación de materiales contaminantes. Reducir el consumo de algunos productos que afectan el ambiente. Consumir productos sin empaques o con la menor cantidad de empaques. Utilizar las bolsas y los envases todas las veces que sea posible y separar los residuos antes de desecharlos. El reto de hoy es el siguiente. Practica con alguien cercano y con ayuda revisa las medidas que podían aplicar en su hogar para disminuir la producción de materiales contaminantes. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.